De la Carta a los Hebreos Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues de lo contrario no sería para ustedes ningún provecho. Que el Dios de la Paz, el que, mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó de entre los muertos, al Pastor Eterno de las Ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad, y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado, me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia, me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Evangelio según San Marcos Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice, venid vosotros solos a un lugar apartado, y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado, ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron. Y de todas las ciudades corrieron allá, a pie, y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre, y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y de todas las ciudades corrieron allá, a pie, y se llenó de compasión.